i y yo a la vez tú ves como está el día de hoy en una nueva freccia aventura vamos otra vez en la ciudad de méxico y como ven está de noche pero porque los tacos yo sí me salió la noticia así vamos a comer unos tacos que se llaman los tacos voladores y van a estar riquísimo guarden convertir en la noche sabe más de exquisito el compañero esta nueva freccia aventura es youtube otra vez estamos acá en ciudad de méxico y ahora les voy a enseñar un nuevo lugar un nuevo lugar chivísimo se llama el gato volador donde vamos a comer tacos y de todo y acompáñenme aceptan le den like y suscríbanse si sí ya sé de qué voy a querer creo que este es pollo el que está ahí qué pregunta entonces de bistec lo voy a querer cuál es el nopal seguro que este nopal pero si usted se puede agarrar un nopal para probarlo yo nunca lo había probado pero hoy lo voy a probar y yo le voy a decir si sabe rico o sabe el gato volador se llama el gato volador pero 4 4 4 4 5 5 1 6 7 11 11 12 13 14 14 15 14 miren qué delicioso, esta es de este y esta es de longaniza y miren aquí puedes agarrar para ponerle a tus tacos yo voy a agarrar un poquitito de esto, uno para probarlo y tu papi que quieres para que le pongas tu longaniza a la de longaniza le vamos a poner un poquito de cebolla oh my god, que mas? salsita verde le vamos a poner una salsita de aguacate cuidado esta muy picosa eh la prueba, listo poquito, poquito, poquito un poquito menos entonces vamos a echarle a este listo, entonces así quedó nuestro platillo exquisito vamos ahorita a saborear y saben que cuando me los coma voy a volar como un gato volador jajajajaja dale like vamos a comer vamos no mira ah le puse el pepino y no lo pude agarrar en el primero cómo va? en el primero trae enchilada está bien ya, ya sé No, 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 no. No, 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 no. El taco que tiene esta salsa con chile se llenó acá y me está ardiendo la boca. ¡Agua, agua! Ay, les quiero mostrar mi atuendo. Miren, hay una cosa que está relacionada con los tacos. Miren. Calcetines de tacos, ¿se parece? Ah, y un dato interesante. Acá se come parado en esta mesita. A comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Ese chile verde me dejo todo rojo, los labios, 10. Y me voy a comer más. Estos me gustan más, muchísimo más. Y miren, me voy a comer más tacos para salir volando. Estos me gustan más. Y ahora voy a ir a agarrar un limoncito. ¿Me lo cuidas, papi? Listo. Aquí ya estoy. ¡Uh! Ah, le estoy echando el limón para que sepa más rico. A ver cómo sabe el de la longaniza. ¿La longaniza sabe rica, papi? Ajá. Ok. Gracias. Creo que nos va a tocar hacer lo mismo que hicimos con el anterior. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Híjole! Es que lo pago yo. ¡Mmm! ¡Mmm! Fristures, ¿saben qué es lo bueno? Que acá puedes agarrar todo lo que tú quieras. No hay límite. A mí me encanta el pepino. Entonces, me lo llevo a... No se crean, pero no se pueden llevar todo el bote. Se tienen que agarrar uno por uno. Uno por uno. Y... ¡Nos vemos! ¿Cuánto llevo ya? Tres. Y no me he llenado. Este es de Bicstec, que es el mismo que había probado al inicio del video. Pero siento que este me había gustado más que el de... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba más? El que había probado. Me gustó más que el de longaniza. Entonces, vamos a comerme el de Bicstec. Y encontré la sal. Entonces pone bien, pero bien. ¡Ay, ya! No me paso. Y ahí está. Bien poquito. Y ahora vamos a ir a buscar el limón. Y ahora vamos a ir a buscar el limón. ¡Adiós! Estamos llenísimos. La caería estaba riquísima. Está recomendadísima. Para los que vengan a la Ciudad de México. Muchas gracias a nuestros amiguitos de Gato Volador. Porque se suscribieron a mi canal. Quiero mucho y no olviden darle like. Suscríbanse y compartan. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!